Jali jalo mis skincare lovers, espero que se encuentren súper bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo. Me presento por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. En el vídeo de hoy quiero compartirles una rutina de skincare que les debía, que tenía pendiente y que muchos de ustedes me han preguntado y es que si es posible aplicar en la misma rutina el serum de niacinamide al 10% más zinc al 1% con el serum marín y alurónic. Y como pueden ver la respuesta es sí, sí los podemos utilizar juntos en la misma rutina porque no tienen ningún tipo de incompatibilidad. Los objetivos principales de esta rutina de skincare son los siguientes. Por un lado tenemos la niacinamide que tiene acción antioxidante, eso se traduce en una rutina anti-envejecimiento, anti-edad porque protege nuestra piel de los radicales libres, los responsables del envejecimiento de la piel. Tiene acción despigmentante, es decir que va a tratar o a mejorar la problemática de manchas en la piel como el melasma, manchas solares, hiperpigmentación post-inflamatoria, es decir esas manchas rojas o marrones que quedan después de las lesiones de acné y va a unificar el tono de la piel. Tiene acción seborreguladora, va a mejorar la textura irregular de la piel, va a afinar o a mejorar la apariencia de los poros dilatados, va a mejorar imperfecciones. Como es anti-inflamatoria, reduce el enrojecimiento de la piel, va a promover la hidratación de la piel, es anti-edging porque estimula la síntesis de colágeno y elastina y va a fortalecer la función barrera cutánea. Y por otro lado tenemos al Marinc y Aluronic que va a promover la hidratación de la piel. Y como ven es una rutina de skin care súper completa y en líneas generales acta para todo tipo de piel, incluyendo pieles jóvenes y maduras. Pero honestamente por las texturas de estos productos que son súper ligeras y sus acabados, que son de rápida absorción, no son pesados, no son grasosos y en particular porque esta niacinamide contiene zinc al 1%, yo veo esta rutina perfecta para pieles mixtas y grasas propensas al acné. En cuanto al uso y frecuencia de uso, ninguno de estos dos productos son fotosensibilizantes, así que lo puedes utilizar de forma segura en la mañana o en la noche, como tú prefieras. Y la frecuencia de uso es diaria, es decir que puedes utilizar esta rutina todos los días en la mañana o todos los días en la noche. Ahora sí vamos con el paso a paso de esta rutina. Si quieres aplicarte esta rutina en la mañana, el primer paso es la limpieza. Recuerda que la doble limpieza en la mañana es opcional, no es obligatoria. Yo voy a utilizar un solo producto de limpieza y es esta barra clarificante y limpiadora de la marca Good Molecules, que es una de mis favoritas y es perfecta para pieles mixtas y grasas propensas al acné. Utiliza un producto que se adapte perfectamente a tu tipo de piel y a sus necesidades. Segundo paso, la aplicación de un tónico hidratante que es opcional, no es obligatorio. Como mi piel es grasa, voy a estar utilizando esta bruma de la marca Ilamide, que es seborreguladora y afina o mejora la apariencia de los poros dilatados. Tercer paso, la aplicación de un contorno de ojos que es completamente opcional, no es obligatorio. Va a depender de las necesidades de cada piel. Yo utilizo el Caffeine Solution de la marca Dior Dinary. Y aquí tenemos dos serums que son de base acuosa. ¿Cuál me voy a aplicar primero? Pues honestamente es muy fácil saber cuál me voy a aplicar primero, porque lo vamos a ver en sus texturas. Como ya les he mostrado, este Marink y Aluronic es como aplicarse agua en la piel. En cambio, la Niacinamide es mucho más geloide. Por esa razón, el primer producto que me voy a aplicar en esta rutina es el Marink y Aluronic y luego el serum de Niacinamide. Así que el cuarto paso es la aplicación del primer serum de base acuosa, que tiene la textura más líquida, y es el serum de Marink y Aluronic. Puedes aplicarte máximo cuatro gotas de este producto para todo el rostro. Quinto paso, la aplicación del segundo serum de base acuosa, pero con una textura más geloide, y es la aplicación de la Niacinamide al 10% más zinc al 1%. De tres a cuatro gotas máximo es más que suficiente para todo el rostro. Penúltimo paso, la aplicación de la hidratante. Voy a utilizar la Natural Monstruizing Factors más ácido y alurónico, que es una de mis hidratantes favoritas por su textura ligera y de rápida absorción, y que además no es para nada grasosa. Este producto es apto para todo tipo de piel, pero por supuesto puedes utilizar el producto que tengas en casa de la marca de tu preferencia. Lo importante es que sea un producto que se adapte a tu tipo de piel y a sus necesidades. Aquí abro un paréntesis, y es que si tu piel es grasa o mixta y se encuentra en buenas condiciones, es decir, está bien hidratada, puedes omitir el paso de la hidratante. Y el último paso, pero el más importante y el que no puede faltar en la rutina de skin care de la mañana, es aplicar y reaplicar el protector solar. Utiliza un producto que se adapte perfectamente a tu tipo de piel y a sus necesidades. Mi piel es grasa y estoy utilizando este protector solar de la marca Garnier porque tiene una textura muy ligera. Recuerda que la cantidad son dos líneas de producto extendidas en el dedo índice y en el dedo medio. Pero si tu protector solar tiene una textura tan ligera como esta, no hay ningún problema que apliques una tercera línea de producto. Recuerda también aplicar en las orejas, cuello, escote, dorso de las manos y zonas expuestas al sol. También tienes la opción de utilizar una cucharilla medidora, específicamente esta es la cantidad que recomiendan los dermatólogos y es de 1.2 ml. Esta cucharilla la puedes encontrar fácilmente en Amazon y con esta cantidad es suficiente para rostro, cuello, escote y orejas. Pero si quieres aplicar esta rutina en la noche, el primer paso será la doble limpieza. Este sirvas a utilizar dos productos. Primero uno de base oleosa, que en este caso de la presentación es un bálsamo. Y es el Instant Cleansing Balm de la marca Good Molecules, que es uno de mis favoritos y es apto para todo tipo de piel, incluyendo pieles grasas y propensas al acné. Este producto va a derretir residuos de skin care, protector solar, maquillaje, grasita, sudor e impurezas. Lo retiras y luego con el rostro húmedo vas a aplicarte entonces el segundo producto de base acuosa y en este caso presentación barra. Y es la barra clarificante y limpiadora de la marca Good Molecules, que también es una de mis favoritas, especialmente para pieles grasas propensas al acné. Utiliza los productos para la doble limpieza que se adapten perfectamente a tu tipo de piel y a sus necesidades. Y luego continúa con los siguientes pasos, tónico hidratante que es opcional, contorno de ojos que es opcional, el marín y alurónic, el serum de niacinamide y la crema hidratante. Recuerda que la crema hidratante es opcional si tu piel está en buenas condiciones, está bien hidratada, puedes omitir la crema hidratante. Y por supuesto en la noche vamos a omitir el protector solar. Y así finalizamos esta rutina. Bueno mis skincare lovers, hemos llegado al final de este video y espero de corazón que les haya gustado. Si es así, por favor déjenme saberlo con un like y si mi contenido les gusta, pues yo los invito a que se queden por aquí, a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo video con más rutinas de skincare. Chao, chao.